6, 7, 8... Ta ta, ta 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 ta, ta ta ta... 2, el bala... Vamos a hacer que la izquierda porque siempre la mayoría... 7, 8... Ta ta, ta ta... 2, el bala... ¡Eeeh! ¡No! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡Bogning! ...dere implora... ¡Mar cathedral! ¡Conruck! ¡Vamos! ¡Pres顯! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!